Hola chicos y chicas, bueno yo he venido acompañado de un payaso, este payaso se llama Pepito. Canta, baila, ladra, guau, 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 hasta que realmente se transforma en un perrito. También vine acompañado de una muñeca, la dama del juego, siempre está apostando con las cartas, con los dados. Justamente ahora se fue al casino a apostar con los dados. Acá tenemos también otro payaso, este se llama Federico, el payaso más increíble que hay, porque toma tanta agua que se convierte en un pato. Pero también tenemos un durazno, ¿quién no quisiera comer un durazno ahora? Pero hay un problema, este durazno lo podemos transformar en un animalito que es muy amigo de Yuya porque Yuya hizo una canción para él. Así que le pido a Yuya por favor que se acerque. Yuya, quiero que tomes la varita y des tres golpecitos en el durazno. Tres, uno, dos, tres. Y digas la palabra mágica, yu, 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 yu. A la una, a las dos y a las tres. Y mira, croqui croqui. ¿Saben cómo se llama este zapito? Muy bien. Croqui croqui, justamente, croqui croqui. ¿Vos sabés, Yuya, que yo agarré y puse el reloj a las cinco de la tarde que empieza tu programa? Porque nunca me lo quiero perder. Pero hay un problema, este reloj es tan pero tan viejo que tengo que usar otros métodos, no solamente un reloj. Para eso hay un sistema impalible, que es el sistema de los animalitos. Quienes nos avisan mejor que un reloj, es una máquina o un animal. Por eso, da tres golpecitos mágicos. Uno, dos, tres. Yu, 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 yu. Y se transforma en un gato. ¡Qué lindo! Mira. ¿Te gustaría comer una porción de queso? ¿Tiene un rato también? Yo no sé. ¿Al queso a quién le gusta? ¿A los gatos? ¿A los ratones? Ratones. ¿A los ratones? ¿Le gustan los ratones? ¿Seguro? Mi apodidad es ratones. Aquí me gustan mucho los quesos. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. La una, la dos y a las tres. ¡Abra, cadabra! Y se convierte en un ratón. A mí no me gustan ratones. Bueno, acá tenemos un huevo de pascua. Los huevos de pascua siempre traen sorpresas, confites, animalitos, juguetitos. ¿Qué es lo que podemos convertir de este huevo de pascua? Un momento, puede llegar más cerca. Que se acerque la cámara, ¿cómo no? Sí, para poder ver más. Para que vea el huevo de pascua. Cómo está cambiando. Ahí está. Ya está más cerca. Bueno, a la una, a las dos y a las tres. Y se transforma en un gladiador. ¡Qué lindo es! ¿Te gustan las muñecas, Yusha? Sí, mucho. Mucho. Bueno, pero te acordás que tuvimos a la dama del juego que se convirtió en un dado. Vamos a ver en qué se convierte esta señorita que está acá, esta muñeca. A la una, a las dos y a las tres. ¿La convertimos en una guitarra? ¿Vos sabés que todo mago viene acompañado de una paloma? Bueno, aparte de una paloma, tenemos otro animalito que los magos usamos siempre. Dale tres golpecitos. Uno, dos, tres. Y tap, 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 se convierte en un maravilloso conejito. Yo gané hoy un conejo. ¿Sí? ¡Qué lindo! Bueno, y ahora, ¿sabés qué? Como yo soy un mago argentino, siempre hago aparecer banderas, banderines, todo de la República Argentina. En este caso no voy a hacer aparecer banderas, pero te voy a mostrar el escudo nacional de la República Argentina. Pero vamos a tratar de convertirlo en otra cosa. ¿Qué puede ser? ¿Cuál es el escudo nacional? Este que está acá. ¿Pero cuál es la República Argentina? A la una, a las dos y a las tres. Aquí está la República Argentina con todas sus divisiones políticas. ¿Está? A ver. ¿Finito? ¿O tiene uno más? Tenemos más ahora. Bueno, yo sé que en Brasil se usa mucho el carnaval. La gente está muy disfrazada, muy contenta, muy alegre. Entonces traje una máscara. ¿Te gusta esta máscara? Sí, claro. Más o menos. Es un poco narigón, medio pelador. Así acá, sí, le falta un poco de pelo. Sí, le falta un poco de pelo. Bueno, pero yo sé que a vos te gustan los animales, ¿no es cierto? Bueno, quiero que des tres golpecitos mágicos. Y diga, chú, chú, chá, chá, chá. Chú, chú, chá, chá, chá. Muy bien. Una, dos, tres. Un poco de pelo. Yo no tengo crocadino en mi casa. Qué lindo es. Bueno, y ahora para el final te voy a decir una cosa. Yo fui a pescar y traje una raya inmensa. Pero para eso nos vamos a tener que poner ahí adelante porque es muy grande. Vamos adelante, entonces. Una raya. Fijate qué grande que es. Bueno, agarramos la cola, la raya. La ponemos ahí. Y ahora sí, quiero que le digas a los chicos que digan la palabra mágica. Chú, 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 chá, 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 por favor. Un, dos, tres, sí. Chú, chú, chá, chá, chá. Uno, dos, tres, cuatro. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Está vivo. Qué lindo es. Muchas gracias, el mago Visterio. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. De nuestro show. Qué lindo es, ¿no? Mira. No te olvides de nuestra dirección para también escribir. ¿Qué quieres? ¿Está bien? Caliapabón, 2444 Buenos Aires. Muy bien. Ahora vamos a ver un dibujo y nosotros vamos a volver así. Muy pronto. Y la boca levanta la nariz. El payaso me hace muy feliz. Llegan los monitos todos de una sola vez. Súben, bajan y todos viven más. Un chandito se va quedando atrás. Todo el mundo goza mucho esta conjunción.